En el departamento del Tolima la situación está bien compleja, como quiera, de que no se le da cumplimiento a los términos de referencia y contrarreferencia que presta la entidad Tolibuila y por eso en ese marco nuestra federación le ha venido reclamando al gobierno nacional y en especial al ministerio para que se convoque de manera mediata en el mes de mayo, a más tardar, a un nuevo proceso solicitatorio que se revise lo actuado por parte de las ocho entidades que prestan el servicio en el país y en particular en el Tolima y Huila y Caquetá como es precisamente la empresa Tolibuila. En ese marco nosotros dejamos constancia como equipo o fuerza magisterial para que ojalá se busquen unas nuevas condiciones, se le dé naturalmente cumplimiento a unos acuerdos suscritos ya y adelantados sobre el tema de la UPCM, sobre que no se siga sobrefacturando, que el tema del traslado de los pacientes a la ciudad de Neiva no se convierta en una caravana de la muerte, sino que precisamente se le entregue ese servicio especial a los maestros y a las maestras y a sus beneficiarios como está establecido en los contratos y que realmente la cápita es suficiente para poder atender como quiera que muchos de ellos cancelan, no solamente le descuentan en su nómina mensual, sino también en las nóminas de pensiones, llámese de gracia, departamental o nacional, frente a este tema, frente a lo que hemos denominado el cumplimiento y una transparencia en el manejo de la prestación de dicho servicio.